Aseguran que en Venezuela hubo un aumento exponencial en cuanto a las violaciones de los derechos humanos y de los derechos civiles. Esto forma parte de un informe reciente presentado por la ONG Civils, que detalla un aumento del 130% durante los tres primeros meses del año respecto del periodo 2023. Según un boletín de la organización no gubernamental, se computaron 136 eventos relacionados con este tipo de vulneraciones de enero a marzo, frente a los 59 del mismo lapso de 2023. Entre los derechos más vulnerados durante el primer trimestre de 2024, Civils señaló el relativo a la participación, la libertad de asociación y expresión. Asimismo, prosiguió. Continuaron las restricciones e inseguridad en el reconocimiento y protección a la sociedad civil, así como la ausencia de Estado de Derecho, Justicia y participación democrática. Fueron más perjudicados los partidos políticos, las ONGs y los gremios. En estos eventos actuaron autoridades judiciales, legislativas, administrativas y cuerpos de seguridad. La ONG mencionó entre los casos de vulneraciones de derechos civiles, la detención de miembros de la organización política 20 Venezuela, liderada por la exdiputada liberal María Corina Machado, y de la activista Rocío San Miguel, quien cumple este jueves tres meses detenida. Por otra parte, en la categoría de vulneraciones de estándares de los entornos de espacio cívico, la organización señaló que ratificaron en enero la habilitación de Machado, ganadora de las primarias opositoras de octubre pasado, y del exgobernador Enrique Capriles por parte del Tribunal Supremo de Justicia. ¡Gracias!